Después de varios intentos infructuosos, finalmente pudo quedar constituida la directiva provisoria de la Agrupación de Diabéticos de San Javier, proceso que fue guiado por funcionarias del municipio local para que se desarrollara dentro de las normativas vigentes. Para mí es bastante importante, porque yo soy diabética y necesitamos mucho conocimiento como para seguir viviendo con la diabetes, porque a mí no me lo habían enseñado, como poseer los alimentos, como uno tiene que llevar la vida para seguir más viviendo. El hecho de que le digan que uno es diabético es una enfermedad que parece que no tiene cura, entonces aquí nosotros ahora con este grupo nos están enseñando por lo menos a llevarnos la enfermedad, nos están enseñando a conocernos la insulina. Chile es el país que de acuerdo a un estudio de la Federación Internacional de Diabetes, solo hasta el año 2014 presentaba más de un 11% de la población afectada por esta patología, superando incluso el porcentaje mundial, algo de lo que en esta comuna tampoco se está ajeno. Es muy complicado esta enfermedad y acá la finalidad, que ya gracias a Dios los constituimos hoy día, para tener algún apoyo más formal de la parte de las autoridades. En San Javier se estiman que son unas 1.500 personas que padecen esta enfermedad, pero que aún no han sido diagnosticadas, por lo que contar con un apoyo más decidido es un tema de salud central, aspecto sobre el que la naciente agrupación espera transformarse en un interlocutor válido ante las autoridades. Pedir asistencia, asistencia profesional para los diabéticos, ya que no tenemos. En San Javier hay diabetólogos, por ejemplo, médicos que se dedican a este tipo de enfermedades, y los médicos que los atienden a nosotros como diabéticos son buenos médicos, pero necesitamos un profesional y si algún día por internet las autoridades nos dan la oportunidad de traer un diabetólogo a San Javier. Y aunque esta es una patología compleja y hasta el momento incurable, es el apoyo mutuo y la educación uno de los aspectos que la hacen más en llevadera, así como un poco de sentido del humor frente a un tema serio, por lo que los asociados determinaron denominarse Agrupación de Diabéticos Los Dulcecitos de San Javier. Entonces muchas personas que no saben que son diabéticos, porque no hay la forma de cómo saberlo. Entonces nosotros queremos hincar ahí en ese diente para poder decir tienen esa enfermedad y empiecen, ¿no es cierto?, a controlarse, porque así no podemos seguir teniendo diabéticos y que no sepan si son diabéticos o no. Eso sería nuestro primer trabajo. Así con la firma de la directiva que quedó conformada por David Valladares, presidente Patricio Soto, secretario y María Soto, tesorero, finalmente después de varios intentos queda oficialmente formada esta agrupación social que apunta a mejorar las condiciones de vida de quienes padecen esta afección.